Obviamente, no soy nunca obvio. De ahí que cuando hago aún alguna obviedad, debo estar cometiendo alguna ironía. Y no lo digo por estos dos escritos, sino por cuando hago chistes que algunas personas quieren describir como obscenos. Yo tengo una idea sobre el trabajo cultural, y sobre trabajar la cultura, y sobre trabajar la sociedad, y sobre trabajar el vínculo. Acá hay personas que quieren instalar una meritocracia siempre en los momentos donde van a abandonar sus responsabilidades sociales y privatizar hasta los derechos en una sociedad que debe someterse a la fuerza de lo privado y como sociedad pública quedar enajenada de sus propios derechos. Es muy gracioso y muy ridículo que estemos todavía discutiendo la altura intelectual de personas cuando, a la altura intelectual de mi trabajo, esas personas no pueden acceder nunca por sí mismas y me plajean fragmentadamente para luego tergiversarme, intentando destruir mi obra y mi conducta. No, claramente, visiblemente, cuando cotejamos qué es qué, lo que no resiste el tiempo son ellos.